Agradezco en primer lugar la invitación que se me ha formulado para participar en la instalación de esta décima Asamblea de Personerías de Colombia. Desde los mismos orígenes republicanos, las personerías se integraron al proyecto innovador de la Constitución de 1991 con la intención de sentar las bases de lo que es hoy un robusto ministerio público encargado de guardar y promover los derechos humanos, proteger el interés general y vigilar la conducta oficial de los servidores públicos. Ese proyecto innovador no sólo respetó la tradición colombiana en la que ya había desarrollos importantes frente a la labor de las personerías, sino que les dio impulso adicional a la tarea encomendada al incorporarlas a esa propuesta de Estado moderno y complejo, que es nuestro Estado a partir de la Carta Política de 1991, en donde los órganos de control cumplen un rol esencial en defensa de la Constitución y la ley y paralelos dentro de lo que se denomina el poder público del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y al lado y al mismo nivel los órganos autónomos e independientes de control, como son el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación. El trabajo de las personerías las ha llevado a convertirse en verdaderos agentes de transformación social a nivel local, ejerciendo un rol muy importante frente a la función de la Procuraduría y de la Defensoría, especialmente en lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos y en la guarda de los principios de nuestro Estado social de derecho. Son muchas, muchas las acciones conjuntas que de manera solidaria y articulada se realizan entre la Procuraduría, las Defensorías y las Personerías, como los tres entes, ejes de lo que compone lo que se denomina el Ministerio Público en Colombia. Algunas que me gustaría destacar, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vigilancia en la ejecución de políticas de alto impacto en los municipios de Colombia. Por ejemplo, todo lo que ha sido el seguimiento en la implementación del programa de alimentación escolar PAE en las instituciones educativas. Hemos trabajado conjuntamente en ese gran plan de defensa y protección de los niños, niñas y adolescencia en lo que a alimentación se refiere. Pero también hemos trabajado de la mano con las personerías para contribuir a la construcción de la paz en Colombia. A partir de ese apoyo permanente que manejamos frente a las víctimas del conflicto armado y frente a la defensa del acceso efectivo a la justicia por parte de toda nuestra población. Además, la Procuraduría, con el apoyo de organizaciones internacionales para las migraciones y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, adelanta espacios de diálogos con las personerías de los departamentos de Chocó, Meta y Antioquia sobre los aspectos más relevantes del régimen de sanción propia y trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador, lo que se llama TOAR. De otro lado, también hicimos un muy buen trabajo conjunto en la estrategia de vigilancia del Plan Nacional de Vacunación, hoy, gracias a Dios, ya casi pasando al otro lado y a la tranquilidad desde el punto de vista de salud nacional. El incansable trabajo del Ministerio Público y su seguimiento a las medidas adoptadas en el marco de las vacunas hoy evidencia avances y resultados altamente positivos. En una primera fase se realizaron alrededor de 17 informes semanales, trabajo conjunto con las personerías, que daban cuenta de la ejecución del Plan de Vacunación a nivel local, a partir de los cuales fue posible identificar las debilidades del proceso y ejercer toda esa función preventiva en la que trabajamos de manera conjunta. Para ese propósito fue determinante la participación de alrededor de 600 personeros del país en la elaboración de encuestas para los informes que entregamos a nivel nacional. También es pertinente mencionar el trabajo conjunto que hacemos y que seguiremos haciendo frente a lo que llamamos nosotros la formación y la capacitación. Tanto las personerías como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría hemos visto en las capacitaciones un mecanismo idóneo para aumentar las aptitudes de los servidores públicos en todo el nivel territorial. A partir de estos ejercicios formativos hemos contribuido al fortalecimiento de las personerías en asuntos tales como acciones misionales de las personerías en territorio, participación de los pueblos indígenas en la reparación integral, política pública migratoria y además en temas de vigilancia coordinada del Plan de Vacunación. Igualmente, desde el Instituto de Estudios del Ministerio Público se han priorizado dos grandes líneas de trabajo muy relevantes que incluyen la participación de las personerías. Primero, se constituyó una alianza entre el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Universidad Externado de Colombia, que ha estructurado y organizado lo que se llama el Diplomado en Derecho Disciplinario al que se dio inicio la semana pasada. Su objetivo es desarrollar el conocimiento y las destrezas y habilidades indispensables para la puesta en marcha del nuevo Código Disciplinario. Es un curso muy especial que con OEI hemos venido trabajando y el Externado de Colombia, en donde hay tres mil inscritos entre funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación y personeros del país. De toda clase de funcionarios, no importa que no fueran abogados, la idea es entregarles un buen diplomado con una buena universidad en materia de Derecho Disciplinario actualizado con la explicación y la discusión que puede darse con la Ley 2094 de 2021 o nuevo Código Derecho Disciplinario. El Diplomado es gratuito y, como decía, está dirigido a todos los personeros y a todos los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación. Se inscribieron alrededor de 550 servidores públicos de las personerías de diferentes regiones del país con un pensum de 90 horas que esperamos sea de satisfacción para todos esos tres mil inscritos a quienes se les ofrece este diplomado especial. La segunda prioridad del Instituto de Estudios del Ministerio Público es instituir la Cátedra en Transparencia Electoral que desarrollaremos en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana. Esta iniciativa académica resulta muy pertinente en estos momentos de cara al proceso electoral que comenzó ya desde el 13 de marzo y en donde, con toda seguridad, estaremos nuevamente demostrándole al país que el Ministerio Público y sus personeros serán los garantes de la transparencia dentro de este proceso electoral. Ya abrimos convocatoria para las inscripciones y esperamos muchas inscripciones de muchos funcionarios, de las personerías municipales, de la Comisión Nacional Electoral y de los comités regionales y provinciales de control. También trabajamos en conjunto, Ministerio Público unido, coordinado y solidario con lo que se ha denominado el Plan Decenal, la proyección de lo que debe ser el Ministerio Público dentro de los próximos 10 años. La ruta de trabajo, el faro que va a dar luz para el reconocimiento de la democracia en nuestro país y nosotros, Ministerio Público, como garantes de ese reconocimiento de la democracia. Debo destacar, dentro de este trabajo del Plan Decenal, la importancia de dar sostenibilidad a las acciones conjuntas. Por ello, desde la Procuraduría General de la Nación, estamos trabajando para impulsar entre todos este Plan Decenal del Ministerio Público. Desde el inicio de nuestra administración y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, asumimos la tarea de formular este, nada fácil debo decirlo, Plan Decenal y repito, lo trabajaremos y lo proyectaremos en conjunto con las tres entidades que hacen parte del Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personerías. Desde ya, la Procuraduría General de la Nación está poniendo al alcance de todos los personeros las herramientas de consulta que permitirán contar con sus apreciaciones y propuestas sobre la labor que debemos tener hoy como Ministerio Público, pero que debemos también planificar sobre lo que queremos que sea el Ministerio Público en estos próximos 10 años. Con el fin de contar con la efectiva participación de las personerías en la formulación del Plan Decenal, se adoptó una metodología mixta que contempla, uno, elementos cuantitativos que permitan contar con la medición de percepción de la universalidad de actores de las personerías, y dos, contar con elementos cualitativos que complementen la visión de las personerías mediante grupos focales. La invitación que les hago hoy es a fortalecer nuestros lazos de coordinación y contribuir también de una manera amplia y generosa con sus aportes, partiendo de las herramientas que se pondrán a su disposición para incorporar ideas y que le entreguemos al país un buen plan decenal. Otro punto que quiero tocar es el reto migratorio y las acciones del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación. En primer lugar, quiero destacar la importancia para el Ministerio Público del contenido temático traído en este evento. La labor que hacen los organismos internacionales como ACNUR, MAPOEA, USAID, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OEI, la Asociación de Abogados de Estados Unidos, ABA, el programa Conectado Camino por los Derechos de los Migrantes, Abogados Sin Fronteras de Colombia, el Fondo Multidonantes para el Sostenimiento de la Paz y algunos otros, es muy importante en Colombia. Y es muy importante porque nos aporta mucho en materia de derechos humanos, en temas como la migración, acuerdo de paz y garantías de vida. Esos temas y ese aporte son trascendentales para el bien de nuestra sociedad y quiero expresarles hoy en este evento de gran magnitud y de importancia para el Ministerio Público la gratitud inmensa de nosotros frente a ese apoyo incondicional a la labor permanente para lograr un país garante y defensor de la paz y libre de xenofobia y de estigmatizaciones. Son pertinentes y oportunas las discusiones y los conversatorios que se van a plantear en este evento y es pertinente el énfasis en la protección de los derechos humanos de la población migrante toda vez que esas personas catalogadas como refugiadas en nuestro país se encuentran hoy todavía en un vacío de protección, enfrentando múltiples barreras de acceso para lograr encontrar empleo, para recibir servicios de salud y atenciones básicas propias de la dignidad mínima que ellos requieren como seres humanos que son y compañeros nuestros. La elección de esta temática, debo reconocerlo, responde de forma sobresaliente a la coyuntura y a la fuerte preocupación que existe en Colombia y en el Ministerio Público por el tema migratorio, preocupación que también es del mundo entero. Ese reto ya ha sido caracterizado como uno de gran magnitud, los migrantes, dado que no ha sido fácil para la sociedad contemporánea garantizar la inclusión de ellas y el respeto de sus derechos fundamentales dentro de sus países ajenos a sus lugares de origen. Ante el panorama migratorio, cobra especial relevancia el paradigma del respeto por la dignidad humana que es esencial en nuestra Constitución Política de 1991. La dignidad humana es el principio y el fin último de un Estado social de derecho como el nuestro. Es inherente al ser humano y en nuestro ordenamiento jurídico no admite ningún tipo de limitación. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación, a partir de cada una de sus funciones misionales de prevención, de intervención y disciplinaria, hace esfuerzos importantes por atender la situación de la población migrante en colaboración armónica con la Defensoría del Pueblo y las personerías, entes todos juntos del Ministerio Público. Y lo hacemos porque ello ayuda a la consecución de la paz en nuestro país. Ello ayuda a trabajar por el logro de un país más incluyente, por un país que se adapte a los cambios que representa en especial la presencia de la migración de venezolanos, dejando de lado, repito, la xenofobia y la discriminación. Con ese objetivo en mente, estamos trabajando de la mano con otras entidades y reitero y agradezco con la cooperación internacional. La Procuraduría sigue trabajando para expandir la presencia del Estado en todos aquellos lugares apartados y dejados por los grupos partícipes del Acuerdo de Paz, en donde los personeros, cada uno de ellos, en cada uno de los más de mil municipios de nuestro país, hace una labor muy importante, a pesar de las calamidades y los contratiempos que tienen y de todas las preocupaciones que nos manifiestan, preocupaciones que estamos como ente y yo, como líder del Ministerio Público, prestos a ayudarlos y a colaborarles en todo lo que sea necesario para un mejor ambiente de trabajo y una mejor sensación de ciudadanos como son ustedes también, al ser funcionarios públicos cercanos a las localidades y cercanos a nuestras municipalidades. Ahí vamos a estar apoyándolos y comprometidos, Defensoría y Procuraduría, a sacarlos adelante como parte esencial que son ustedes del Ministerio Público. Para concluir, no puedo cerrar esta intervención sin mencionar el decidido compromiso que existe en la Procuraduría General de la Nación, reiterando lo que acabo de decir en el desarrollo y fortalecimiento de las personerías en Colombia. Vamos a estar ahí, hemos escuchado muchas de las preocupaciones y alzaremos la voz también ante las instituciones nacionales para hacer notar las preocupaciones lógicas y naturales de las personerías del país. Por eso, para garantizar el principio constitucional del mérito, la Procuraduría General de la Nación acompañó también a las personerías en esos procesos de elección y nombramiento y posesión de los personeros municipales y distritales de todo el país. Igualmente, estamos haciendo seguimiento a presuntas faltas de colaboración que nos han señalado varios personeros por parte de algunas administraciones municipales. Ya estamos haciendo requerimientos y haciendo notar la importancia de los entes territoriales frente a darle el resalto correspondiente a los personeros en cada uno de los municipios. En ese sentido, atendiendo la queja presentada recientemente por FENALPER, desde el nivel central de la Procuraduría General de la Nación, se requirieron algunos procuradores territoriales con el fin de que inicien vigilancia preventiva y que activen las acciones frente a las situaciones que pudieran afectar el funcionamiento de algunas personerías por parte de los funcionarios públicos de los entes territoriales en donde ejercen los personeros sus funciones. Estos son algunos de los muchos temas que tenemos de trabajo en común y pueden ver, por lo que he expresado en esta pequeña intervención, son muchos aún los desafíos y los retos que tenemos por delante. Esos retos los tendremos que enfrentar de forma conjunta a partir de una buena planeación y de una buena proyección de nuestra labor, pero siempre tratando de estar solidarios y en conjuntos para mostrarnos hacia afuera como un ministerio público robusto y fuerte en la reclamación de los derechos frente a los ciudadanos. Deseo que sea un evento y una asamblea con resultados positivos y que nunca se les olvide que no son solo personeros, sino son partes del Ministerio Público. Muchas gracias. 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 Gracias.